¿Por qué no apoyar a nuestra gente? ¿Por qué no apoyar a los talentos mexicanos? Julius Cumbia nos trajo este tema y lo voy a escuchar por primera vez como ustedes lo van a escuchar también. Espero les guste. Si sintió la puntita bien rica, imagínate lo que viene. ¡Junior! ¡Cumbia! ¡Mallín y laves! ¡Alevenzalio Metrópolis! ¡Bananos y boletos flexicillos! ¡Víctor Rosete! ¡Qué sentimiento, Julius! ¡Y encima Taxi, vos a nosotros! ¡Alevenzalio Metrópolis! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Junior Cumbia! ¡Mallín y laves se apoya bien a la desahora! ¡Eh! ¡Eh! En este momento, tiene de claro lo que siento ¡Es el chavo fuerte y el chavita! ¡No puede hablar! ¡Los vemos en su pieza! ¡Y si si neta quisiera yo ser! ¡Mire que rico! ¡Ah! ¡Mi corazón está latiendo! ¡Anda! ¡La emoción que me hace! ¡Así bonito! ¡Con tu presencia me derrito! ¡Para Chava y de Santa Muerte! ¡Todo esto! ¡Puente la descarga para Luisito Yancho! ¡Enamorar! ¡Ah! ¡Avechemos los momentos! ¡Dicen! ¡Que la vida nos brindó! ¡Para Popa y Juan Solito Latoso! ¡Pavida Sandoval! ¡Que la vida nos brindó! ¡Que Adriana Salsolinda! ¡Que de Chich! ¡De Susinos! ¡De Ximanía! ¡Guadalupe! ¡Lasco! ¡Mactalina Chantilunco! ¡Todo esto! ¡Amor eterno! ¡Que bonito! ¡Y cuidaré tu corazón! ¡Para Julio! ¡La magia de mis manos! ¡Siempre es nipel! ¡Mallín de corazón! ¡Gracias! ¡Siempre es nipel! ¡Tamón! ¡Tamón! ¡Pam! ¡Magic Linares! ¿Eh? ¡El Siboney! ¡Malditos Vázquez! ¡Cholos, cholitos, terra! ¡Gracias en el pollo y el ocio! ¡Su amor! ¡Ale! ¡Mi princes! ¡J.K. ¡Mallín beso para princes! ¡Ah! ¡Gózalo mami! ¿Eh? ¿Con quién? ¿De quién? ¡Pequeños arcoiris! ¡Echel! ¡Chicos santos! ¡Grancitos! ¡Sacentro a sus trece! ¡Legritos! ¡Saboray! ¡Juanito! ¡Ántimos cruz! ¡Princes contra qué? ¡Maiín beso! ¡Mua! 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 ¡Puérame que por las noches no pueda dormir! ¡Ágale tu palita! ¡Pues si no estás quisiera yo sentir! ¡Ese chole! ¡Ay! ¡Y corazón está la. ¡Me ha dejado el chole, Pancho Loco! ¿Qué me haces fallar? ¡Vallí en Toluca! ¡Y si se me derritó! ¡Y aquello solido! ¡Todo esto es imposible! ¡Cuando... ¡Aléjate de ti! ¡Amora! ¡Qué hice! ¡Estamos muy enamorados! ¡Vento! ¡Dora! Viva en los brindos Tradúcemelo Con una sola condición Solo te pido una caricia Tenemos que regresar a la calle, güey Con un amor Internacional de Sus Con un amor eterno Con una magia de mis manos Con tu cuerpo de vibrar Con un amor eterno Escuigra de San Lucas Niños de Pedregal Directamente desde Ciudad Mesa, México Echa nomás amorcito Me gustó el tambor El simoleí ¡Tambó, tamó, tamó! ¡Azá de Galán, el Mr. Cheque! ¡Santinaz, las carlas, pan de hermiles, caballeros 13! ¡Vamos los jóvenes de Rosito! ¡Azá de Galán, las carlas, pan de hermiles, caballeros 13! ¡Báilenle! ¡De Pedregal, sus hermanacas! ¡Pony, Brian, Brossi! ¡Que bien sechores! ¡Esta es el sabor! ¡Venga! ¡La máquina destructora! ¡Venga! ¡Azá de Galán, las carlas, pan de hermiles, caballeros 13! ¡Azá de Galán, las carlas, pan de hermiles, caballeros 13! ¡Azá de Galán, las carlas, pan de hermiles, caballeros 13! ¡Estoy el sabor! ¡Báilenlo! ¡Venga! Mi corazón está latiendo, esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Que la vida nos brindó, yo te prometo Yo te prometo amor eterno Hola mamá y empiezo para Rebeca de parte del vaquero Que llegan desde el barral, la dobleza de corazón El pañino y samurái Este es el fondo de tu amor Yo te prometo amor eterno Y cuidaré tu corazón Y un escubio La magia de mis manos Bomb 80 Cholo chiquitiano el reto Y que el chapado San José Azatlan Siempre quiero estar Con el lado latino El Harry Potter El Harry Potter, así parece Que bonito organito Para Junior Schumbe que apenas cumplió año en felicidades Aca tu regalo Deja, dice Sabo Ay, ya imagina el sonido Si pone Mi pasado fue triste Mi presente no lo sé Pero mi futuro Eres tu Nancy Nunca lo olvidaré ¿Con quién? El Pato Allá en la Barranca Ota Puebla Échale, échale, échale Y separarnos de la reforma En un momento Todo lo que siento Yo te prometo Que por las noches no pueda dormir Por las promesas sin nada Me están preguntando los del Facebook Cómo se llama Está latiendo No la vayas a subir, güey No se le hace Está lleno Hoy empiezo a soñar Todo esto fue posible Cuando te pude inal No, mi playa, en Chegua Chacú Con el Chegua en un momento Ajá Que la vida nos brindó A la calle Villatoro Con tu amor eterno ¿Cómo dice? Con una sola convivir Vaya que es sabroso Solo te pido una caricia Para Michoagán los rechazados Guadalupe es contra Yo siempre me estamos Más que me carnaval con fallo 97 Cuidare tu corazón El balón Spider, Chalán, Chabelo Magia de Inqui, Pollo, Canto, Unidos El Pachona ¡Pumba! De aquí encontré la fortaleza En donde siempre La casa del Metrópolis ¿Eh? Porque con hombre Buscan las mujeres Más hermosas Yo sin pensar No te encontré a ti Pensando En ti Me enamoré Rosy El cuero Aferitos Plus Ya se va a acabar Mira que sabor Ajá Que bonito Organito Julio Estás bien enamorado De su esposa Porque toca Puras canciones Románticas Como el niño Paldedo Cuando estás bien enamorado